En la víspera del Día Mundial de los Húmedales, el Ayuntamiento ha presentado los medios materiales y humanos que cada día protegen el Parque Natural de la Albufera. Estos 25 trabajadores y los nuevos 10 vehículos forman parte de la nueva contrata adjudicada por dos años a la empresa Sociedad de Agricultores de la Vega, por un importe superior al millón y medio de euros. Para conseguir tener cada día mejor la devesa del buceo. En nada se parece al Parque Natural que yo recibí al que en este momento estamos consiguiendo. Ellos son los encargados de cuidar del parque. Divididos en cuatro brigadas se reparten el trabajo que consiste en mantener, limpiar y cuidar el bosque y sobre todo trabajar en la disminución de incendios para que imágenes como las vividas el verano pasado no se vuelvan a repetir. De evitar el riesgo de incendios, cosa que se ha hecho limpiando hidrantes uno por uno a mano, sin duda alguna, más la introducción de sistemas de detección por infrarrojos, más la colocación del propio parque y personas y bomberos aquí para acudir en el menor tiempo posible y dar una respuesta muy ágil. Se trabaja en la limpieza de la devesa pero también en la del lago. Y en la primera actuación se han sacado 900 toneladas de trastos, se han limpiado todas las riberas de la albufera, más todos los cauces de las acequias litorales. La albufera se encuentra infinitamente mejor que hace 20 años, así lo afirman los más viejos del lugar. Y lo que es la devesa está infinitamente tan cuidada, tan protegida, que se ha devuelto a su estado original quitándole el asfalto para devolverle las dunas y la flora también propia de la albufera. Las aguas están limpias y ha vuelto la fauna y la flora autóctona. A pesar de ello, Barbera insiste en que el ayuntamiento seguirá trabajando para mantener el legado natural más importante de todos los valencianos.